Luego de armar una buena PC Gamer, lo siguiente que tenemos que hacer es instalar un buen sistema operativo, uno como Windows 10 Pro. El problema de instalarlo gratuitamente es que luego de usarlo por un tiempo, nos aparece este mensaje que nos indica activar Windows, lo que para muchos de nosotros resulta molesto ya que esto puede limitarnos en muchas funciones y no podremos personalizar nuestro sistema operativo, además de que estaremos poniéndonos en riesgo ya que no recibiríamos actualizaciones de Windows, por lo que nuestra seguridad puede verse afectada. Bueno, pues este problema nos lo soluciona la página GVG Mall, que a lo mejor ya habías escuchado, y que nos va a permitir comprar licencias legales de Windows, Microsoft y muchos programas y juegos más por un precio realmente bajo en comparación con su precio oficial. En GVG Mall puedes encontrar, por ejemplo, esta licencia de Windows 10 Pro que cuesta aquí 21 dólares con 75 centavos, que en comparación con los más de 100 dólares que cuesta oficialmente, está más que bien. Como verás, para acceder a la compra, debes registrarte con tu cuenta de Google o de Facebook. Luego de eso, si quieres comprar cualquier licencia, como en este caso lo hago con una de Windows 10 Pro, agregando el código FOX del canal, accederás de forma inmediata a un 25% de descuento para cualquier compra que realices. Una vez aplicado el descuento, este se mostrará de manera inmediata en tu pantalla. Luego de eso, puedes elegir el medio de pago de tu gusto, que en mi caso será PayPal. Inmediatamente después tendrás tu número de orden, con el cual puedes hacer seguimiento del momento en que se confirme la compra y obtengas la clave de la licencia. A mí personalmente se me tardó 10 minutos en llegar, pero normalmente puede llegar en menos tiempo, dependiendo del medio de pago que hayas seleccionado. De cualquier forma, tienes a tu disposición la pestaña de Mis pedidos comprados, donde podrás ver el estado de tu orden. Pero bueno, una vez tengamos la clave de la licencia, solo debemos copiar y pegarla en el activador de Windows. Para esto debemos entrar a la configuración de nuestro ordenador. Y listo, una vez activada, estaremos listos para disfrutar de todos los beneficios de la licencia oficial por una fracción de su precio. Así que ya saben, si compraron un nuevo ordenador o una laptop o actualizaron algún componente de su PC y quieren activar el sistema totalmente original o algún otro programa o juego, GPG Mall puede ser lo que están buscando. Por ejemplo, si lo que estás buscando es activar el Office 2019 Pro con todos sus programas y beneficios, también puedes hacerlo fácilmente con el 25% de descuento aplicando el cupón FOX. Y para las personas que lógicamente pueden estarse preguntando si es que hay algún truco o si en realidad las licencias son originales, déjenme decirles que sí son totalmente originales. Lo que pasa es que GPG Mall compra todas estas licencias por lotes y son licencias que se arraigan directamente a las placas. Por lo que si más adelante cambias algún componente clave de tu computador, tendrías que activar nuevamente una licencia. Pero la verdad es que por su precio y si nuestra intención no es hacer cambios en nuestro hardware en corto tiempo, sin lugar a dudas es una buena inversión. Con esto tendrás tu sistema e información completamente protegida, recibiendo las actualizaciones y funcionando de manera correcta. No más mensajes solicitando activaciones de paquetes o actualizaciones de todo tipo. ¿Qué te parece? Gracias. Gracias. Gracias.